Fundación Telefónica Ecuador tiene un convenio con la Prefectura del Oro y la Asociación Ecuatoriana de Software con el fin de llegar a formar a mil jóvenes de la provincia. Consideramos que es una oportunidad única que tienen los jóvenes de la provincia del Oro para que puedan adquirir conocimientos y formación en temas digitales que les permiten en este caso mejorar sus condiciones de empleabilidad y puedan enfrentarse en el mercado laboral. Levantamos una información base de saber qué era lo que necesitaba la industria y de esa manera se determinaron qué capacitaciones necesitan nuestros jóvenes en estas provincias que obviamente son la industria del banano, el camarón. Tuvimos que generar todo un proceso de implementación de un centro especializado para la formación. Aquí los jóvenes reciben la formación de manera gratuita en contenido desarrollado por Fundación Telefónica con una duración de 100 horas. Los jóvenes puedan formarse en marketing digital, en microinformática, en gestor de contenidos y a la vez puedan ir desarrollando temas de emprendimiento y temas de habilidades socioemocionales, trabajo en equipo, liderazgo, mejorar sus niveles de comunicación entre los jóvenes. Se enriquecieron con estas capacitaciones y ya tienen ya una visión de cómo ellos pueden impulsar su negocio. Este tipo de cosas me ayudan, que aunque mi tienda es pequeña, yo la puedo hacer crecer de a poco. Aprendí técnicas móviles que son muy necesarias ahorita con la tecnología. Me siento más preparada porque nos ayudaron y también nos enseñaron cómo poderlo aplicar en cualquier proyecto que deseamos. Invitarle a todos ustedes, los jóvenes y personas adultas que quieran emprender, vengan a los cursos que ofrece la Fundación. ¡Gracias!